Gente, el día de hoy estaremos reaccionando a una serie de muy rápido crecimiento en internet llamada El Asombroso Circo Digital. Este es el primer capítulo, todo el mundo la está viendo hablando de ella. Yo no me quiero quedar atrás, así que veámosla juntos y analicemos por qué está pegando tanto. Comencemos. Dije comencemos. ¿Qué pasa con esto, eh? ¡Ah! Gracias. Glitch Productions. Productions. Se ve muy raro, eh. El Asombroso Circo Digital. Se ve como el Word, el Word, el Microsoft primerito. Y ahora se ve ya bien perrón. Bienvenidos a El Asombroso Circo Digital. ¿Ojo? Mi nombre es Kane, su director de circo. Y vine para mostrarles la más alucinante. Es un brand new y sorprendente parafernalia que jamás hay un disco. Parafernalia, ¿qué es eso? No es cierto, Bobo. Así es, Kane. Es un chincho, un peso. ¿Puedes esperar a ver lo que tienes para hoy? Pues no perdamos tiempo. Vamos directo al show. Ok. Ok. ¿Es una caricatura acaso o qué? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? A ver, empezó como intro de caricatura de Discovery Kids esta cosa. ¿Será que es así o será que tiene un trasfondo más acá? Vamos a ver. Dice, disclaimer. ¿Kaufmo? 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 O como se diga, el payaso no se presentó hoy. Está bien. Vamos a continuar. Por eso no sale, ¿no? Tras días. Tras días. ¿Cómo que tras días, tras días, tras días? ¿Qué es eso? Eso ya empieza un poco raro, ¿no? Ok. Esa es la protagonista. ¿Verdad? Salida. Que no pueda salir. Ok. Aquí empieza el episodio, ahora sí. ¿Cómo? A ver. ¿Humana? Yo no le veo pinta de humana. ¿What? ¿Se va a sacar el ojo, amigo? Ok. ¿Entonces dice que tiene un casco? ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. Ok, ok, ok. ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio. Creo que ya veo por dónde va esto, ¿eh? Todo va a estar bien, novata. Todos pasamos por esto. O sea que tienen más tiempo ellos también acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué? No, 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 querida. No queremos nada de ese lento. A ver, entiendo que... Pues sí, es nueva. Ya entendemos. Tiene... Bueno, se puso un casco. Por lo cual lo tiene puesto todavía en la vida real. Es VR, ¿no? Definitivamente son esos cascos típicos. Y ha entrado a este mundo raro y absurdo. En el que no puede decir groserías al parecer, ¿eh? Curioso, curioso. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas donde todo puede pasar. ¿Ok? Excepto groserías. Aún así se entiende, ¿eh? Eh, ya te escuché decir, hijo de tu... No. Ay, Dios mío. Tremendo, tremendo, ¿eh? Bueno, como ya sabes, ¿me voy? Bueno, no te asustes ni nada, pero... No te puedes ir, ¿acaso? No puedes. ¿Qué? Eso está mal, ¿eh? Eso está mal. Eso es una cosa que no debe de pasar aquí. Te están engañando, ¿eh? Yo que te corro. ¿Nuevo hogar? O sea, como... ¿Por qué tendrá ese avatar? Está raro, ¿no? No hemos estado aquí por años. El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo. ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco. Ok, el conejo está interesante. El personaje del conejo está chido. Me gusta. Ok, ahora lo entiendo. Esto es un sueño. Y solo tengo que seguir así hasta despertar, ¿verdad? Lo que tú digas, niño. Me pregunto cuántos años tendrá ella. No quiero mi máscara de comedia. Entonces, ¿qué? ¿Tendremos una aventura para la novata o qué? ¡Conejo malvado! ¡Ese tomá! ¿Por qué le pisas la máscara, loco? ¡Conte todo el circo primero! ¡Nos vamos! ¡Hala! ¡Aquí tenemos la carpa! ¡Aquí es donde está tu alojamiento! ¡Así como todo tipo de actividades! ¡Estas actividades pueden incluir... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Piscinas, minigolf y más. Ok, eso estuvo raro. Eso estuvo medio turbio. Nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval digital. Esto parece como un minijuego así de página web, ¿no? Juegos fripi, la madre. De que vamos a jugar aquí. Noche, día, todo está bien. La elección es tuya. El circo también. Ok. Eso es todo lo que hay. Por supuesto que no. ¡Esto es el vacío! The Void. No, nos aventuramos en el vacío. Yo sé lo que hay aquí. ¡Tola madre! Se puso returbio eso, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo? Ok. Hola, Ken. Te amo. Vámonos, si no la luna se pondrá juguetona. ¿Cómo que juguetona? ¿Qué es? ¿Por qué lo chupaba, eh? Es un chinchón, definitivamente. Lo agarraron de Mario eso, ¿eh? Lo puedo decir ya. Ok. A ver, entiendo que de igual forma ella es la única que puede ver la salida o algo así. Sí, no, más o menos por ahí va la cosa, creo. Una puerta de salida mágica. Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales. Por la transición de tu mente al plano digital. Pero, ju-juro que la... ¡Alucinaciones digitales! Ok. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Hay partes muy raras, ¿no? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital. De las pocas cosas que no controlo yo son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. Ah, ¿cuál es mi nombre? Ok, eso también está raro. No me rompes a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser el que quieras. ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar. Contenido vulgar incluye nombres de marca, o que no le da su material, explícitamente sexual, disfamación, discursos de odio, transfobia... Ok, literalmente salen todos los términos y condiciones que nadie lee, pero bueno. No me importa, solo elige cualquiera. ¡Vamos a ver! Ok. Es un... ¿Qué opinas de... XDDXCC? Ni siquiera se puede pronunciar, amigo. ¿Qué opinas de... Pumni? Ese es su nombre, ¿no? Claro, pues ya lo he escuchado mil veces por ustedes y por la gente ahí que... Hace fanarts que no son vuelos, pero bueno. Dijo agonía, ¿eh? A ver. Dijo agonía. ¡Esto no está bien! ¡Eh! Ese compadre oculta algo, yo sé. Ese está... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Era una boluja? Vaya que eres nueva por aquí y vamos a hacer una simple aventura hogareña para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. ¿Qué? Dios, no. No quiero una tonta aventura hogareña. No te preocupes, Subult. Haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte. La aventura de hoy es... ¡Juntalos Gloings! Gloings. What the hell is a Gloing, my dude? ¿Y por qué se ríe como un loco espiado? Toda la capa del circo estará repleta de Gloings. Ese es un Gloing. ¿Vas a atraparlos a todos? Está muy curado. Muy buena pregunta, Bobo. Son pequeños... ¿Qué hacen? Ellos... ¿Y cómo? Los Gloings son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino. Ah, bueno, que no eran eso. ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? Averígualo tú mismo. Ok. Buena suerte. Me cae bien la burbujita, ¿eh? ¿Y yo creo que ser mis superestrejitas? Está gracioso. Está graciosa la burbujilla. ¿Vale? Es como un minijuego, ¿no? Dentro del mundillo este. Habla por ti. Si me necesitan, se pueden ir a la mierda. Ok. Rebasada, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esa Sobul, creo, no? Dios mío. No, no, mataron a Sobul. Bueno, ¿quieren ir a comer algo? Oh, espera. Deberíamos ir a ver a Kofmo. Seguro que le gustará conocer a Kofmo. Kofmo. Ese era el payaso, ¿no? El del inicio que no estaba, creo. ¡Emportaleza impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero. Oye, pero ¿por qué está ahora? La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una salita. Como tú, Pumni. ¿Qué? O de que también te vuelvas loca. Pero, espera. ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza. Oigan, ¿qué pasa con Sobul? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, sí, esto fuese real. Que no lo es, porque es un sueño. Todavía piensa que es un sueño. A ver. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con el payaso, porque tengo muchas preguntas ahora mismo. Podría hacer lo que sea. Sí, eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estos bichos. Tú, yo y Pumni iremos a ver cómo está Kofmo. Pumni suena como Omni. La Llorona. Juntos para resolver el problema de Sobul. ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí. Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser emparejados. Lo dudo mucho, amigo. Lo dudo mucho, compadre. Esto se va a poner feo, ¿no? Mi máscara de comedia está rota otra vez. ¿Qué pedo con el vato? Ok, aquí están ya los dormitorios. ¿Por qué tienen ahí tachas los cuadros? O de los cuartos, mira. ¿Por qué tienen ahí un personaje, por ejemplo este, que no sé qué sea, como un oso hormiguero ahí tachado? Y acá un perro. Un perro ahí doradito tachado. ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Ahí está el de la muñeca. Eh, ¿es ser un maniquí? ¿What? Ah, ahí está. Bien. Ah, caray. Ah, caray. Acabo de ver algo aquí muy extraño, gente. No sé si se vea por mi cámara, pero chéquense. Si hago esto... Vean aquí. Eh, ¿qué es eso? ¿No es el rey? Es otra pieza, ¿no? Parece. ¿Pero qué pedo? ¿Por qué está tachado? ¿What the hell? Es la reina, ¿acaso? ¿O qué es? ¿Qué pieza del ajedrez es esa? Alguien confirme. ¿Cómo puedo tratar de encontrar una manera de salir? Bueno, usualmente lo hacemos cuando recién llegamos, pero después de un rato... Hay como que secretos ocultos, ¿no? Ya me estoy dando cuenta. Esa cosa es un maniquí, por ejemplo, mira. Que no es nadie, ¿eh? Te volveré un poquito loca y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo y... Ahí está el de Sobble. Ok. Se puso muy Barbie, ¿no? A la película. Literal. Ahí está el payaso. Ok. ¡Pala madre! ¿Qué le pasaba? Se quedó ahí toda loca. ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo. Ándale, ahí está el payasete. ¿Qué pasa? Tal vez no esté ahí adentro. Espero que esté bien. No pasa nada, muñeca. Tengo la llave de su cuarto. ¿Qué? ¿What? 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 ¿No deberías tener las llaves del cuarto de nadie? No. Tengo llave para todo y todos están viendo. Ok. Ese conejo está raro, ¿no? Ya lo decía yo. Tiene algo ahí oculto también. A ver si lo encuentras. No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Jax! Ese es literalmente mi único miedo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. ¿What the hell? No hay salida. ¿Y el payaso? ¿Se lo comió esa cosa? Gracias por vigilarlo, Kofi. ¿Qué? Chao. Oh, Kofmo se abstrajo. Ese es el payaso. ¿Qué es eso? Podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes. Cuando llegas a su límite. Ok, espera. Tal vez podemos arreglarlo si llamamos a K. No. Hola. ¿Cómo escucha? Sé que no siempre nos llevamos bien. Como cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Ok. Está muy extraño ese personaje. ¡No! ¡Oh! Le aplicó la Hulk a Loki, amigo. La hizo papilla. ¡No! ¿Se nos va a ir? No manches. ¡Hala! ¡Hala! No, amigo. Se reglicheó también. Esto es muy malo, ¿no, gente? ¡Dios mío! ¡Sálvanos! ¡Corre, corre! ¡Hala! Ok, esa cosa es una especie de perro, dinosaurio. No entiendo. Damn. Ok. Qué raro estuvo eso, ¿eh? La verdad. ¿Va a ir por ella, acaso, o qué? Damn. Bueno, al menos sabemos que tiene buen corazón, Pumny, ¿no? ¿Y ese agujero? No sé lo que estoy viviendo. Vimos a un clon llevar una pieza de súbul ahí abajo, ¿recuerdas? Oh, sí. Gracias por recordármelo. No somos muy buenos con esto, ¿verdad? Es el conejillo, que salió corriendo hace rato. Bueno, de haber sabido, ¿no? Es más, me pidió que te diera esto. Ok. ¿Por qué se metía también el what? Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Pero dónde entraron ahora? Es como una cueva, ¿no? ¡Hala madre! ¿Qué es eso? ¿Una colección de insectos? Creo que es un nido. ¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Por qué he gritado de la nada? Oh, my God. Es muy triste, amigo, verla así. Y todo está destruido aparte. O sea, ¿qué pedo? No, no, no. Mira, mira, mira mi mano. Yo no, no sabía qué hacer. Está bien. Lo que tienes que hacer es encontrar a Kane. Él será capaz de arreglarme a mí. ¿Cómo? Kane. O sea, el de los dientes, ¿no? Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Esa compra es el Todopoderoso aquí, básicamente. ¿Es el dueño? De hecho, no puede caminar, creo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Es su primer día y no manches lo que ha pasado. ¿Se supone que ellos llevan años? No me imagino los días que han vivido entonces, amigo. Ok. Y ahora está todo solo, amigo. ¿Qué pasa acá? Que todos están abajo, ¿no? En esa cueva rara. A ver. ¡Hala! ¿Pero qué puertas son estas? ¿The hell? ¿Carruseles? Ok. ¿What the f... Ok, estuvo muy loco eso, ¿eh? No. ¡Corre! ¡Corre otra vez! Tiene un montón de ojos esa cosa, ¿y por qué lo ve así nomás? Ok. Ahí está la larva rara otra vez. ¿Por qué se ha sacado de una película de Tim Burton, eso? ¿Tú eres la reina? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente refugnante. ¡Qué despreciable! ¡Qué despreciable! ¡Un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real! Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Ahí está Zubu! ¡Hola, Zubu! ¡Ayúdenme, hijos de puente! Sin grosería, Zubu. Ahora no quiero ayudarte. ¿Tiene papel o tijera? ¿Y qué dio él? ¿Papel? ¡Sí! Ni siquiera tiene manos, amigo. What the hell? ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Por qué se glitcharon esa cosa? Ah, es la primera vez que se ve un espejo, ¿eh? ¿No sabía que era así, acaso, o qué? Me imagino que eligió su avatar o algo así también, ¿no? ¿O creen que es aleatorio? ¡Ojito! ¡Hola! Son los de Toy Story, amigo. Bueno, al mínimo se distrae esa cosa rara. Que antes era un payaso. Y ahora no sabemos qué es. Parece un perro. ¿Qué es? ¿Perro, dinosaurio? ¿Qué piensan ustedes que es esa cosa? Comenten. Dios, ¿dónde está Kane? Salida. Ok. ¿Será que es una puerta falsa? ¿O será que acaso sí lleva a algún lado? Oh my god. Pero sí es diferente, ¿eh? Ok. Es como una oficina rara. Seguida hay otra puerta. No. No, amigo. Pumni entró a los backrooms. Ya valió, gente. Ya valió. Ahora sí que esto está cañón. No. Ok. Ahora sí ya valió, ¿eh? Pobrecillo. La estúpida variedad de coloridos personajes. ¿Por qué no se dan cuenta de que todo debe volverse gloin? ¿Por qué quiere convertir todo en eso? What the hell? Bueno, pero todavía lo estás viendo. No estoy aquí por la aventura ni nada. Solo vine para esconder mi... ¡Hala! Ok. ¿Esto es bueno o malo? Que esté ahí ese personaje. Te comentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? Ah, yo... ¿De qué estás hablando? ¡Hala, hala, hala! Amigo, le está partiendo su maíz a la reina. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Solo es Kof. No te preocupes. ¿Kof se abstrajo? No, está bien. ¿Quiénes son? ¿Por qué se mueve tan feo? Chicos, por allá. Oh, escaleras. ¿Quién lo diría? Las damas primero. No, espera. ¿Por qué dirías eso? Entonces, ¿qué va a pasar? Espera. ¡Pomby ni siquiera está aquí! Todo este desastre no fue por ella. Cállate. Quiero oír las escaleras. Ok. Ahí sigue Pomby. Ahora sí que atrapada en esta cosa extraña. Que parece un backroom más que otra cosa. Porque no hay nada más ahí. Solamente casilleros, sillas. Ni siquiera un humano que la atienda. Que le diga. ¿Qué quiere, mija? ¿Qué quiere? ¿Qué le ayudo? No manches. Ok. Este cuarto es diferente. Bueno. Ya no. Ya no. Sigue igual. ¿Cuánto más? No. Nomás están repitiendo los cuartos. Madre mía. Ok. Aquí hay computadoras. Esto es nuevo, ¿eh? ¿Ojo? Es una computadora vieja, toda fea, toda gacha. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? What the fuck? Amigo, ¿qué pasó? Ey. C&A. What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué es esto? Se está poniendo muy raro ahora. Como que Pomby estaba toda loca o no sé. Y los dientes se le pusieron muy extraños también. Entró el vacío. Ok. Creo que no es bueno estar ahí, ¿no? Ok. Para nada bueno. Ahí están. What? Ahí está la burbuquilla y son puros maniquís. What the hell? Quacky watch. Parece un anuncio, literal. Oh. ¿Qué sorpresa, amigo? What? Algo oculta ahí este, compadre, ¿no? Yo creo que esto ya estuvo bueno, ¿no? Eso es. Quedó toda loca, amigo. Toda ahí. Pero ¿qué diablos fue lo que pasó aquí? Ah, sí. Mis acciones. Kane. Kofmo pasó por una especie de Kofmosis y se abstrajo. ¿Kofmo se abstrajo? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? A ver, a ver, a ver. Pero ¿cómo lo va a solucionar este compadre? Y ahora tú te vas al sótano. What? Amigo, hay más ahí. Al sótano. Entonces, ¿dónde estaban qué era? No era el sótano. La cueva esa. No te ofendas, Kinger. Pero siempre pensé que tú serías el próximo. Gracias. Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada. Tengo mucho dolor. No, amigo. Ok. Ok. Qué bueno. Tengo que disculparme por mentir sobre la salida. Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una. Pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado. Y nunca jamás pude terminarla. ¿Cómo? 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 Ya saben que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar. Especialmente si eso te lleva al vacío. O sea que él sabe que ella se fue al vacío porque entró a la salida. Que él no terminó y... Ok. Así derrotaron a la reina Gloin, que entonces la aventura terminó. Su recompensa es un delicioso festín digital cocinado por nuestro chef jefe Bobo. Me echa con el amor que legalmente puedo dar. ¿Saben qué? Tengo mucha hambre. Ok. Pero tú no hiciste nada. ¿Y qué? Aún puedo tener hambre. Bueno, en realidad no. Porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital. Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer. Sin ninguno de los beneficios nutricionales. No, déjalo. ¿Desde cuándo eres un experto en el mundo digital? Ok. Usted se puso muy filosófico, ¿eh? De verdad. No. Y ahora están acá comiendo comida. Bien mal, amigo. What the hell. Ok. Referencia a la última escena, ¿acaso? Porque sí parece el cuadro. Vean nada más. Esto está para enmarcarse, de verdad, gente. Ya se volvió loca. A ver. Bastante loca, ¿eh? A lo que veo esa cara no es de felicidad ni angustia, sino de locura totalmente, ¿eh? Tremendo. Y ahí está el computador del inicio. Ey, es lo que vimos ahorita, ¿no? El asombroso circo digital. Esto es cine. Esto es cine. Pues bueno, gente. Con eso concluimos esta reacción divertida, interesante y loca del circo digital. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like al video. Y nos vemos en una próxima edición. Si es que hay algo más, si es que hay videos de curiosidades también, me encantaría reaccionarlas. Pero bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.